Hoy le vamos a presentar uno de los destinos más de moda del último año y medio o dos años. Y estamos hablando de Egipto, puntualmente de nuestras salidas especiales Egipto, Playas y Dubái. Un programa muy especial para que ustedes puedan conocer este país maravilloso que realmente los va a cautivar y los va a enamorar y van a volver con muchísima felicidad de haberlo podido conocer. Con tres salidas en el mes de enero, una en el mes de febrero y una en el mes de abril, iniciando nuestro recorrido ya propiamente dicho en la ciudad del Cairo, con tres noches de alojamiento seguidas y una al final cuando volvamos del Mar Rojo. Allí vamos a tener dos días completos de visita, muchos más servicios de lo que normalmente se ofrecen en un itinerario de este tipo. Desde allí volamos hacia la ciudad de Aswan para dirigirnos directamente a Buximbel, donde además de alojarnos durante una noche, tendremos la posibilidad de visitar este famoso, impresionante templo y luego por la noche volver para disfrutar del espectáculo de luz y sonido. Luego, tres noches de crucero por el Nilo, un crucero espectacular para que ustedes disfruten de una manera muy especial un itinerario con todas las excursiones incluidas. Nos vamos a dirigir en bus desde Luxor hacia el Mar Rojo, hacia la maravillosa ciudad de Burgada. Vamos a tener cinco noches con todo incluido, con entretenimiento para disfrutar de la maravillosa playa del Mar Rojo. Luego volvemos a la ciudad del Cairo, donde estamos una noche y volamos hacia la magnífica ciudad de Dubái. Y vamos a ver, lo primero que vamos a ver es el gran contraste que existe entre lo que vimos en Egipto y lo que vamos a poder disfrutar en esta ciudad de los rascacielos, en esta ciudad del vidrio, el cemento y el acero, con los edificios más impresionantes, el más alto del mundo, por ejemplo, el Burj Khalifa. Tendremos además de la visita de la ciudad de día completo, con todo lo que hay interesante para ver, una maravillosa visita al desierto, donde en 4x4 nos vamos a desplazar por las dunas para llegar a un lugar donde veremos una maravillosa y única puesta del sol. Esa puesta del sol sobre un mar naranja, como nosotros le decimos, que son las arenas de Dubái. Egipto, playas y Dubái. Distintas alternativas durante los meses de enero, febrero y abril para que ustedes conozcan un destino único, maravilloso, volando con Emirates, como siempre, con todos los servicios desde Stephanie's Travel, acompañado por nuestro equipo, y a un precio muy competitivo, a un precio de un circuito normal con servicios de 5 estrellas. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de Stephanie's Travel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje.